¡Ey! ¿Qué? ¡Pasito hablar! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xero vs 2! Sí, acabo de cerrar la ventana Y vamos a... Vamos a comentar Lo comento porque sonará en el vídeo, básicamente, no por otra cosa Vamos a continuar con la historia de... Bueno, la historia extra, vamos a llamarla así La historia extra Hoy, en principio, vamos a ir con la última falla temporal Y vamos a ver cómo acaba esa historia, ¿no? Ya vimos que Dabra, pues estaba liándola un poco Y a ver... Vale, por fin, la última falla temporal Aunque nunca habría imaginado que Dabra, el rey del reino de los demonios, hubiera resucitado También parecía mucho más fuerte Por no decir que es el hermano mayor de Tauwa Dudo que vaya a ser tarea fácil De verdad, menudo fastidio Tampoco sé nada de Fu aún Todos son quebraderos de cabeza Pero ahora solo puedo contar contigo y con tu compañero Está todo en nuestras manos Entonces vas a la falla temporal Vamos, con la patrulla del tiempo Y con Goku Buenas respuestas, deja que convoque a todos Pues bien, pues convoca a todos No sé, convoca a todos, pero voy yo Bueno, vamos a convocar a todos Pero realmente voy yo solo Bueno, vamos a ver cómo acaba esa historia Lo último que vimos fue El combate entre Super Vegetto y Y Buco en Gohan Absorbido Donde nos enfrentamos a Videl Realmente y después a Dabra Muy bien Ok Hombre, no sé si podré inmovilizarlo Vale Bueno, nos vamos Nos vamos Bueno En la primera falla Realmente Podríamos decir que el personaje que apareció fue Fu En la segunda apareció el androide 13 En la tercera apareció Super Bu Con Gohan Absorbido En esta cuarta Debería aparecer el cuarto Bueno, y apareció Dabra también en ese Y en esta quizá Tapión Es quizá el personaje que debería aparecer No sé No sé qué personaje van incluido En Ah, pues Pues no Pues no Pues nos vamos al futuro Debería Jiren 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 proactive Jiren ¿No? Jiren Ellas No 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 Deep Yo Eso No ¡Oh, Trunks! ¡No se le llamó a un amigo! ¡¿Y eso?! ¡Un amigo de Yukami! ¿No? ¿Tranx? ¡Tranx! ¡Takumas ha crecido! ¡Hasta la fecha de Funa! ¡Suscríbete con nosotros también! ¡Qué bueno, tío! Lo de Jiren completamente inesperado, ¿eh? Sí, sí, es Tapion. Trunks y Tapion se conocen. No sé de qué. Claro, conoce al Trunks de otra línea temporal, claro. Este no puede conocerlo, pero conocerá al Trunks niño de otra línea. Y nos vamos a enfrentar también a Jiren. Hombre, yo entiendo que Jiren aparece en uno de los packs posteriores, ¿no? No aparece en el primero, ni mucho menos. Pero bueno. Vale, uno con Tapion, otro con Jiren. Yo con Tapion y Goku con Jiren. Aquí ahora mismo hay tres bandos, ¿eh? Aferrarse a la esperanza. Derrota a todos los enemigos. Pese de jugadora con todos. Vale. Vale, yo con Tapion y Goku con Jiren. Pero estamos en la misma zona. Quiere decir que yo me podría ir a meterle a Jiren si... Si me apetece. Esto es con Trunks que con ellos. Estoy... En otro bando. Vale, ya están hablando los Kaioshin. Como siempre. Vale, Goku... Goku, ojo, ¿eh? Goku va calentito, ¿eh? Goku va ya un poco calentito. Vale, vamos a desatar el potencial. Vamos a tirar la Supernova. Y a ver si le damos... Yo creo que sí, ¿eh? Ahí está. Vale, se ha cubierto. Se ha cubierto. Vale. No hay problema. No hay ningún problema. Vamos a cargar aquí. A ver, a ver, a ver. Me va a tirar las ráfagas... Inútilas de esas. Wow, te rompí. Crack. Te rompí. Y ahora sin resistencia. Madre mía, cómo cargar la resistencia de rápido, ¿no? Qué locura, ¿eh? Qué locura. Vale. Han fijado los dos a Goku. A ver, esto lo puedo aprovechar yo para cargar aquí y tal, pero... Igual revientan a Goku, ¿sabes? Le he metido a Supernova... Bueno, le he dado a Jiren, que se ha puesto en medio. A ver si ahora le damos a Tapeon. ¿Otra vez ha puesto Jiren en medio? Hostia, es como me ha dado. Pero si... Ha atacado a Goku y me ha dado a mí. Increíble. Vale. Tapeon está afuera, ¿eh? Tapeon está afuera y ahora queda Jiren, que Jiren ya va calentito porque le hemos metido un par de Supernovas y porque Goku también ha estado atacando. Vale, ahí está. Vencidos ambos. Ese es Vegetta. ¡Anda, mira! Se ha quedado flipando a Trunks, ¿eh? Ojo, Goku hablándonos, ¿eh? Pues sí, pues volvamos al nivel del tiempo. Oye, tío, mola esto de que te hable el maestro, ¿eh? Aunque sean dos frases, tío, pero... Mola, no está nada mal. Con esto acabamos en principio, ¿no? Sí, completado. Y de FUNO sabemos nada. Entiendo que esta historia no ha acabado aquí, ni mucho menos. ¡Aquí! ¿Veis? Estas son las historias que yo decía que te daba una continuación. Si te daba una continuación, vamos a aceptar esa continuación, ¿vale? Vamos a darle a siguiente y vamos a continuar con la historia. No vamos a pausar esto, ni mucho menos. No lo necesitamos. Vale, continuamos y supongo que ahora veremos a FUNO en algún sitio, ¿no? Ya en principio hemos acabado con las cuatro fallas temporales que habían salido. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué va a ocurrir ahora? Igual me he metido al maestro solo para eso. Solo para que hable en situaciones como esta. Bueno, habrá que... No sé. Nos van a dejar libertad para buscar en Quantum City. No sé qué va a pasar exactamente. Seguirá sonando aquí la super música. Música de misterio. La ha liado a Dabra. Vamos a ver, Goku. Bueno, Goku los ha visto petrificados alguna vez. No lo sé. Si fuese Piccolo, sí. O Krilin. O Vegeta. Vegeta también creo que los ha llegado a ver. Cómo Dabra petrifica a la gente. Sí, sí. Vamos. Vamos a la cámara del tiempo que aquí ha venido Dabra y la ha liado. Y quién sabe si ha acompañado a Defu... Se veía ahí algo. Parecía Freezer, tío. Igual no era nada, ¿eh? Igual no era nada, pero me ha parecido ver a Freezer allí. En la cámara del tiempo. Cerca de la entrada. Anda. No, no, no. Si lo haces, la historia de Tokinos va a destruir la historia de este mundo. Si quieres salvar todo, hazlo. No hay nada. Si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Vamos para dentro, Goku. No nos queda otra que ir para dentro, la verdad. No sé a qué línea temporal nos va a mandar. Me imaginaba que iba a ser a esta zona, eh. Y no me he equivocado. ¿Qué es eso? Lo ha metido como una bola de fuego. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Ojo Dabra, eh! A Dabra le han dado aquí una importancia bastante interesante, eh. Sí, sí. Sí, sí. Lo que tú digas ahora. Vale, voy a tener tiempo. Va a ser un combate con tiempo, eh. Vale, espero no tardar demasiado. ¿Y aquí qué? ¿Vegeta? ¿Cómo quiere Vegetta? ¿Por qué aparece Vegetta? ¿Hola? ¿Alguien me explica por qué aparece Vegetta? En el final de Condon City, derroto a todos los enemigos. Vale, parece que yo voy con Vegetta. Eh... Bueno, eso debería ir yo con Dabra, creo. Voy con Vegetta, parece ser. Vale, bueno, si no me fija ninguno, mejor, eh. Si no me he fijado en ninguno, mejor, a ver si Vegetta no me fija. Vale, Vegetta no me ha fijado, están los dos juegos con Goku. Esto nos va a permitir aquí cargar y empezar a reventar nosotros. Vale, ya están hablando con Vegetta, no estaba haciendo yo mucho caso. He venido a ajustar cuentas contigo, tío. ¿En serio? ¿Ha venido Vegetta porque estaba Goku? Es decir, que si hubiese puesto otro personaje, quizá el que viene no es Vegetta y es otro. No sé, es curioso, eh, es curioso cuanto me ha. No sé, es un poco raro esto de Vegetta. Mira, Goku ha tenido una buena idea, yo creo que por primera vez. Oye, Dabra me está calentando ahora. Vamos a atacar ahora porque... Igual en la línea temporal de la que viene Vegetta, pues... Kakarot está... No sé. Eh, porque... ¿Cómo me ha esquivado el ataque definitivo? ¿Cómo me ha esquivado Dabra al ataque definitivo? Si se puede saber. A ver, hay que reventar a Vegetta y que Goku venga aquí a echarme una mano. Vale. Vegetta cae. Y Dabra... Pues a ver si... A ver si me deja un poco paz. Le voy a tirar una supernova. A ver si le doy lo primero. Vale, lo segundo que deje de fijarme. Eso es perfecto. Vale, eso es perfecto. A Goku le he tirado ahí una super bomba de energía, pero no me ha salido muy bien la jugada. Ojo, ojo, ojo. Voy a ayudar a Goku porque es que si no cae. Lo que quería hacer era aguantar un poco aquí para que me encargase la resistencia, pero no va a ser posible. Con la resistencia al máximo regenero salud, ¿vale? Y eso... Creo que va a ser importante dejar este combate. Vale, 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 vale. Voy a intentar no... Voy a intentar no esquivar. Y así voy cargando la resistencia. ¿Vamos a tirar una supernova? A ver, a ver, a ver... Me gustaría saber cómo ha esquivado eso, la verdad. No, en serio, estaría muy bien saber cómo ha esquivado eso. Vale. Cargamos la resistencia, por favor. Vale. Vale, 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 vale. Tengo la resistencia cargada, me tiene fijado a mí, así que... Bien. Bien, porque así no toca a Goku y no lo mata. Vegetta sigue hablando, tío. Vegetta no para de hablar. Vegetta a ver si ahora se va a levantar y va a liar, eh. No sé qué Vegetta es este exactamente, pero bueno... Puede ser que la ligue. Vale. Ahí veis que estamos regenerando salud. Bastante bien, tío. Bastante bien, tío. Bastante bien el tema de la regeneración de salud. Vale. Estamos ya casi con la misma vida y eso que Dabra ha empezado con muchísimo más, evidentemente. Vale. Pues sí, sí, tú, rey del reino de los demonios, te está viendo bastante dormido, Dabra. Vamos a tirarle a la supernova. Y... Vale, se la come, se la come. Vale, se la come y está con la última barra de vida. Goku está muy tocado y tiene fijado a Goku. Vale. Vale. Ha fallado. Y si no me revienta ahora la guardia, está fuera. Vale, bien. Vencemos a Dabra, tío. Vencemos a Dabra y a Vegetta. Lo de Vegetta un poco ahí... Raro. Un poco raro, la verdad, el tema Vegetta. Pero bueno, ha aparecido por ahí. Lo hemos reventado. También hemos reventado a Dabra. Dabra. Pues bueno, lo soy, Dabra, lo soy, tío. Este tío, creo, eh. Pero bueno, lo soy, tío. Hmm. ¿Quién es lo que es? Te voy a enseñar. Tío, bueno, esto ya lo sabía, que era... Hijo. Básicamente. Me voy a arrumar... Eso es lo que me da. ¿Por qué me han ido a la historia de la vuelta? Me voy a tocar levantar a fuerte. ¿Qué? 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 ¡¿Qué? Ah, no lo he hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.